Juego, mezcla de acciones Prepara 30 tarjetas de 6 colores diferentes con diversas consignas a realizar Los alumnos se desplazarán de acuerdo a la consigna que escogieron Al parar la música regresarán a su aro y tomarán una nueva tarjeta Se les da un tiempo para que lean la nueva acción Y al escuchar la música pongan en práctica el patrón básico de movimiento Algunas acciones que pueden tener las tarjetas son las siguientes Otra variante es que puedes utilizar otros materiales Como pelotas, aros, cuerdas, lo que tú tengas en tu escuela Y por último no olvides darle manita arriba al video Y suscribirte al canal de los gemelos Cris y Rafa ¡Nos vemos en el próximo video!